El eje del discurso del gobernador ha sido cómo generar inversiones, valor agregado, no sólo del discurso, sino de la gestión de gobierno del año pasado y de las perspectivas para este año. Fortalecer las medidas que tienen que nacer desde el Estado para ayudar a conservar los puestos de trabajo, que en el 2016 fuimos una de las tres provincias que lo logró. Se privilegia desde el primer día, es el tema del empleo y muy asociado al empleo, la capacitación, de manera de que los empleos sean empleos de calidad. Destacó nuestro señor gobernador algo muy importante, recalcó la importancia que nosotros hemos trabajado durante todo este año en materia de prevención, sobre todo en enfermedades crónicas no transmisibles. Por otro lado también destacó la cantidad de consultas que recibe nuestro sistema de salud, son 6 millones de consultas. Un resumen de los éxitos en cada una de las áreas del gobierno, pero también lo que nos falta por hacer. La policía no es sólo un tema de la seguridad en sí mismo, es tener la educación y darle la educación a nuestros niños, a nuestros jóvenes. Y bueno, ese es el desafío que tenemos por delante. Un gobernador y un vicegobernador que tienen tan alta consideración de lo que es el desarrollo educativo, han hablado no sólo de educación sino de cultura, de ciencia también. Y esto para toda la familia educativa y la familia científica de Tucumán es un halago, es una invitación para continuar en las líneas estratégicas que nos hemos trazado. Importante el reconocimiento que hizo al Poder Legislativo en cuanto a cuestiones que este poder vino sancionando en materia de distintas leyes que sancionamos a lo largo del año pasado, leyes que ahora quedan en manos del Ejecutivo que encabeza Mansur a que le dé estricto cumplimiento. La importancia y el objetivo que tiene este gobierno y el gobernador Mansur junto con Osvaldo Jaldo de lo que se viene en la industria del turismo. Así que satisfecho como integrante de esta comisión y obviamente que vamos a dar todo el apoyo que necesite el gobernador con las leyes o con lo que necesite para que el turismo siga creciendo en Tucumán. Siempre que un gobierno pone a la educación en un eje central, habla bien de ese gobierno. Yo creo que esto es fundamental y mucho más hoy cuando tenemos que profundizar la inclusión. Queremos seguir profundizando las medidas que tengan que ver con la mayor distribución del ingreso, también mayor distribución del conocimiento, mayor distribución de la obra pública.